Atrévete a sentir lo que siento, amarme como yo te amo, a palidecer cuando te veo y a reír cuando me miras. Atrévete a cantar cuando estás cerca y a llorar cuando te alejas, a ser tú mismo si me besas y a sufrir si me olvidas. Atrévete a mirar las estrellas junto conmigo y a encerrarme si no me recuerdas. Atrévete a vivir lo que yo vivo y amarme como yo te amo. Atrévete a mirar las estrellas junto conmigo y amarme como yo te amo. Atrévete a mirar las estrellas junto conmigo y amarme como yo te amo. Atrévete a mirar las estrellas junto conmigo y amarme como yo te amo. Atrévete a mirar las estrellas.